¿Será que ya nos conocemos? Que se ha juntado tu piel y mi piel Que te he contado algún secreto Por eso me vienes a ver Vienes a ver a un caballero A un hombre libre que te ha sido fiel Igual de viejo que sin ser igual Igual de loco igual Igual, igual que hacer Pero más tiero, pero más tierno Con más verdad Con más dulzura que veneno Y algo de miedo Pero soy igual, 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 igual Igual de loco por cantar Vienes buscando tus recuerdos Porque mi voz te ha dicho sin querer Toda tu vida en unos versos Por eso me vienes a ver Juguemos ahora como niños Después ríos Después ríamos hasta enloquecer Igual, 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 igual La vida sigue siendo un juego Igual, 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 igual Igual, 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 igual Igual, 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 igual Igual, 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 igual Igual, 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 igual Pero yo igual, 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 igual Igual que ayer, pero más fiero Pero más tierno, con mucha más verdad Con más dulzura que veneno Y algo de miedo Pero yo igual, 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 igual Igual, igual de loco por cantar Do mundo, poder contar En directo con este artista Fuerte aplauso para Rafael ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los adoro Perfecto distingo lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado Y en las multitudes A las mujeres que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el oído Que en todo su ancho Grava noche y día Grillos y canarios Martillos, turbinas, ladridos Y chubascos Y la voz tan tierna Y la voz tan tierna De la que estoy amando Gracias a la vida Que a mí me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con él las palabras que pienso Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y luz alumbrando La rueda del alma De la que estoy amando Pues gracias a la vida Que a mí me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos anduve Ciudades y charcos Playas y desiertos Montañas Y anos Y la casa tuya Tu calle Y tu patio Gracias a la vida Que a mí me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su marco Cuando miro el fruto Del cerebro humano Cuando miro el bueno Tan lejos Del malo Cuando miro el fondo De tus ojos claros Gracias a la vida Que a mí me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Y así yo distingo Tanta dicha De quebrantos Los dos materiales Que forman Este mi canto Y el canto de todos Que es mi mismo canto Y el canto de ustedes Que es mi propio canto Y el canto de todos Que es mi mismo canto Gracias a la vida Gracias a la vida Rafael, fantástico Juan Guevara A guitarra Muchísimas gracias Ven, Rafael Quienes tan amable Vamos por ahí un poquito Buenas noches Juan Guevara Qué canción tan bonita Esta de gracias Qué canción tan enorme Yo la conocía Esa es la palabra Enorme Enorme, sí Porque la letra es una preciosidad Cantada por la negra Por Mercedes Sosa Mercedes, sí, sí Una grande Y claro, ahora Rafael Que le da Gran amiga mía Un brillo tan especial A esa letra tan maravillosa Bueno, Rafael Estábamos jugando a niños Oye, felicidades A niños Infinitos Ah, es mi último disco Bueno, no el último Sino Bueno, ya Es una No el último Porque pienso grabar más Efectivamente Vamos a parar ahora ¿De qué? Ahora que ya cogiste carrerilla Vas a parar Y se te ocurra, además No te lo van a dejar Mañana a las ocho y media ¿No? A las ocho y media Puntualidad, por favor Ah, tú pides puntualidad Porque eres puntual Bueno, me parece muy bien Estábamos jugando a ser niños ¿No? Sí Con los trompos Ya te veo Ya ¿Tú has jugado a los trompos De pequeño? A la peonza A la peonza A la bujaina Sí, claro Sí, ¿no? Pero ya ni idea, ¿eh? No, yo tampoco Mío tampoco Y a las chapas ¿Tú a las chapas jugabas? Y a los A las chapas A los huesos A las bólicas Bolas Sí, a las bolas A las canicas 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 es una palabra Latinoamericana Pero aquí también se utiliza Canica, ¿no? Sí, canicas Sí, 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 canica Por ahí abajo decimos bolas Bolas Estamos hablando de Madrid Porque esto tú ¿En el qué barrio jugabas? No, estoy hablando de Andalucía Ah, bueno, perdona Yo soy andaluz Pero tú no vivías en Madrid Perdona, ¿eh? Ah, bueno, tienes razón, ¿eh? Eh, por favor Que quede claro, ¿eh? No, que tú a Madrid Pero llegas más tarde Entonces, ¿cuándo te... Bueno, me llevaron Con ocho o nueve meses O sea, de... Que se hice de mantillas Sí Y allí jugabas a las chapas Jugabas, atención a lo que jugabas A cantar Dirán usted Bueno, tampoco es tan novedoso Bueno, es que yo cantaba Desde los cuatro años En un coro Exacto En la escolanía, claro Sí Pero jugabas algo Que nos llamó la atención Que era decir misa Sí Sí, sí ¿Y tú qué hacías? ¿De cura? ¿De monaguillo? No, yo hacía de cura, claro ¿Por qué claro? Pero es que... ¿Por qué claro? Es que yo ayudaba a decir misa Ah En los sábados A las doce de la mañana O sea, la misa mayor, digamos Sí La hacía el párroco de allí Pero ayuda por mí Y tú cuando jugabas con tus hermanos Con tus amigos Tú eras el cura Jugabas a ser cura Sacerdote ¿Venías a tus monaguillos Y a tu... A mis peligreses A tus peligreses A mis peligreses Ah, está bien Bien, eso está bien Eso está bien No de ustedes, ¿eh? Claro, entre tus peligreses estaba tu hermano Juan Que os llevabais dos años, ¿no? No, mis hermanos no estaban conmigo en eso ¿A Juan tampoco? El que estaba más cerca de ti Sí, pero ellos tendrían otros gustos Porque a ti quien te descubre realmente es Juan Tu hermano Juan es el que... No, a mí quien me descubre realmente es el director musical de la escolanía El padre Esteban Que necesitaba... El padre Esteban, ¿sí? De Cigoñal Que necesitaba una voz muy aguda Para ser la voz solista, coro De todo el coro Y mi hermano le dijo Yo tengo un hermano Pero es muy chico ¿Pero cuánto de chico? Pues tiene... Va a cumplir cuatro años Trámelo Y fui Canté Y me quedé Forever Que dicen en América Forever O sea, por siempre Sí Y fui el solista del coro Hasta los... Nueve años y media Hasta los diez años Pero tú cantabas en aquel entonces Sencillamente porque para ti era un talento natural Te gustaba cantar, ¿de acuerdo? Pero no pensabas en que eso iban a ser tus asuntos No, para nada Para nada Es más, yo cuando decidí ser de este mundo del espectáculo Yo decidí ser artista Que decir, actor Lo decidí en un teatro portátil Un teatro importante que viste Un día que... ¿El teatro español? ¿Eras un niño todavía? Sí, sí No, ya tenía yo... Doce años Lo que pasa es que yo Tiré por el camino más fácil para mí Que era cantar Puesto que tenía una voz Pero... Si no, yo sería actor ahora mismo O sea, pero a qué... ¡Cállate! Ante ese... Ante ese teatro Ese teatro portátil Ahí es donde tú descubres Que quieres estar en el escenario Y no en el bullying Sí Yo estaba ahí sentado Tal que los señores aquí ahora Pero yo dije Yo seré de esos de ahí arriba O sea, de los que estamos aquí De los que estamos arriba, ¿no? Pero no arriba por importante Sino del escenario No, no, no Iba a decirte Qué importante es ser buen público Hombre Cómo importante es ser buen artista Encima del escenario Mira, es importante ser bueno en todo Todo Hay que tratar de... Hay que ponerle muchas ganas Hay que intentarlo Porque tú en realidad Cuando eras un niño Yo sé que tú querías ser sastre Mira, hasta... El barrendero que barre la calle Sí, tiene que ser un gran profesor Tiene que ser muy bueno Y bien importante Y además que le guste Por supuesto Porque las cosas que se hacen con gusto Sí Salen mucho mejor Pues sin lugar a dudas Sí, la pasión, la ilusión, estas cosas Te decía Rafael Que tú cuando eras pequeño Siguiendo por la estela infantil Tú lo que querías de pequeño Realmente era ser sastre ¿Y por qué tú querías ser sastre? Porque el sastre de mi barrio Era el que tenía pelas Era el rico Era el rico El que tenía coche El que te dije Yo quiero ser ese ¿Ves? O sea, no es que quisiera ser sastre Yo quería ser él Tú querías ser sastre Yo quería ser Antonio Oye, y bueno Antonio Hay una historia Con el sastre Del barrio de Rafael Que es muy tierna ¿Qué años tenías tú Cuando querías ser sastre? Tú eras... Pues en esa edad que te estoy diciendo Doce Ah, de doce Vale Y es muy tierna Porque tú, claro Tu primer amor Es la hermana del sastre Antonio Que te llevaba unos añitos ¿No? Sí Muchos 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 Pero me invitaba Tortitas con nata Y eso hace mucho Eso hacía mucho Tortitas con nata Si tú te encuentras Un día Con una chica Que te lleva unos años Pero te invita Tortitas con nata No lo dudes ¿Ves? Ah, por las tortitas Ah, por las tortitas Y lo demás Y lo demás son cuentos Bueno Y... Te animas a... Oye Y... Y cuando eras... ¿Cuándo eras niño? ¿Tú te acuerdas de las castañas? Sabes que aquí Las castañas en el Magosto Estamos en el San Martiño Que es mañana Mañana el día que actúas Es un día muy grande en Galicia San Martiño Trompos a Ocamiño Y el Magosto ¿Te gustan las castañas? A mí me encantan las castañas Lo que pasa es que Te digo una cosa Yo ahora no debería Porque los artistas Creo que las castañas secan No, todos los frutos secos Todos Son malos No es que sean malos Bueno, malos Te dejan el polvillo ese Las cuerdas vocales Hay que tomar otras cosas Que no sean Cosas de polvillo Pero tú te acuerdas De las castañeras Sí, perfectamente Por Madrid y todo esto Perfectamente Me llenaban los bolsillos De castañas Les cantaba una cancioneta Y me regalaban todo Y ya estaba Y te ibas a los teatros A Madrid Y gratis Y gratis Porque tu papá y tu mamá No tenían dinero Como por estar Venga niños Vete Toma una No No, ni mucho menos Pero Los porteros Al ver a una criatura En pantalón corto Con nueve años Así puesto Pues cuando ya había pasado La gente al teatro Siempre quedaba Alguna entrada De algo Venga Venga Y te ibas Y hasta mañana Bueno, tu madre Oye, en el libro Leí algo que decías Tu madre que era una leona Bueno, como todas las madres ¿Verdad? Sí, sí Y que tú la acompañabas Porque tu madre Claro, tenía que hacer de todo Yo era la mano derecha De mi madre Y hasta cuando fuimos A parir A mi hermano pequeño Pues también fui yo Fuimos a parir Fuiste Claro, fuimos al hospital Y se dedicaba al estraperlo Bueno, el estraperlo Es decir No Ella compraba y vendía Exactamente Ibaís a comprarle ¿Qué le compraba? Chuscos Panos Chuscos A los soldados A los soldados Y pues ella lo vendía Para sacar unos Sí Unos céntimos Y ibas a sacar No sacaba nada más Bueno, se iba viviendo Pero yo siempre he dicho De mi niñez Yo solo tengo buenos recuerdos Claro Porque tenías amor Y felicidad Yo era un niño Muy divertido Bajito Y gordito Pero Con mucha gracia Y sobre todo Divirtiéndome mucho Con todo Con todo lo que pasaba A mi alrededor Y sobre todo Aprendiendo muchísimo Y mira Rafael Después de Desde esa infancia Que ahora estamos recordando Y siempre es bonito ¿No? Volver a esos momentos De la vida Que yo creo que son Los momentos De la gran felicidad Del ser humano Pero yo estoy hablando De eso Y soy la persona Menos Nostálgica Que hay Bueno, ya claro Porque a ti las cosas No soy nada Cero nostálgico Estoy contestando Porque eres amigo mío Y porque bueno Al fin y al cabo Me divierte Recordar aquellos tiempos Pero no suelo hablar de ellos ¿No te gusta hablar de ellos? No, es que nunca recuerdo O sea, para mí Lo pasado pasó Y no tengo nada que lamentar Pero a la infancia Es un mundo tan bonito Y tan lindo Sobre todo si vivió eso Con ese cariño Porque efectivamente No son los bienes materiales Que hacen felices a los niños Sino el amor Del que vive rodeado Pero el que se dedica A recordar A claro Quedarse ahí ¿No? Se queda Se queda Sin duda Se queda atrás Y yo siempre voy para adelante Vale, venga Pues entonces vamos para adelante Y entonces ahora te digo Rafael Dígame Mereció la pena Toda esa entrega Que tú desde los cuatro años Cuando te llevan al padre Esteban Y empiezas a cantar en un escenario Hasta el día de hoy Casi 11 de noviembre de 2017 ¿Mereció la pena todo tu vida? Por ver a la gente así Por supuesto Ya no hablamos de nostalgia Y luego Por ver a esta gente así Por supuesto Por ver a mis hijos Sí Por supuesto Por ver a mi mujer también Y por ver a mis amigos también Qué alegre mucho Y nosotros también Bueno Tiramos un trompo Oye Ricardo José María Le enseñáis ¿Tú te acuerdas de cómo Él es un campeón ¿Ah sí? Sí Pero se juega todavía Sí Sí Se tira los pañanas En Ponteceso Precisamente ¿Cómo se coge esto? Quiero cogerlo con esto A ver Yo cojo también Para que Rafael no se sienta Solo ante el peligro del trompo ¿Quieres coger esto o quieres ese? ¿Cuál quieres tú? Yo sé que esto hay que coger así Sí Y ponerlo para arriba Y después tirarlo contra el suelo Y tirar Yo no tengo idea Venga aquí Rafael Vamos a ayudar Ricardo Mañana En Ponteceso A partir de las 11 de mañana Así 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 Y hay que tirar de la cuerda Cuidado Con esta cuerda me voy a ahorcar Voy yo primero o vas tú Vas tú primero Yo lo que tú quieras Tú dices Voy yo primero Para que tú Dejes buen recuerdo Sí, hombre Sí Voy bien ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Muy bien ¡Buenos días! ¡Pero qué desastre! ¡Por favor! ¡No me lo puedo creer! ¡Mira, mira, mira! ¡Pero es tremendo! ¡Es como Rafael! ¡Infinito! ¡Eterno! ¡Acaba de mal! O sea que O sea que lo que se aprende Bien de pequeño Se recuerda toda la vida Sí, evidentemente Buenas noches Bueno, Rafael Venga Después aún nos cantas una campeona Muchas gracias por todo Ahora vuelvo Ahora voy ¡Vuelve, vuelve! ¡Gran Rafael esta noche! ¡Maestro! ¡Espectando a Rafael! ¡Qué mejor plan! ¡Qué mejor plan! Señoras y señores Volvernos a vestir de lucho Ahí en el escenario Tu lugar da Televisión de Galicia Para recibir A Rafael ¡Gran noche! Hoy para mí es un día especial Hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo no está Cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción A la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor Como no lo hice nunca Y que Podré cantar una dulce canción Podré cantar una dulce canción Podré cantar una dulce canción Y al despertar Caminaré Abrazado a mi amor Por las calles sin rumbo Descubriré Que el amor es mejor Cuando todo está oscuro Y sin hablar Nuestros pasos se irán A buscar otra puerta Que se abrirá Como mi corazón Cuando tú te me acercas Y que Y al despertar Será Será Esta noche ideal Que ya nunca se olvida Podré 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 reír Y cantar Y bailar Disfrutando la vida Olvidaré La tristeza y el mal Y la tristeza y el mal Y tanta pena del mundo Y escucharé Que los violines cantar En la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Que el misterio habrá Puede ser mi gran noche ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Puede ser mi gran noche ¡Sí! Esta sin dúvida É a nosa gran noite Disfrutando da presencia De Rafael Mañá será De Santiago de Compostela Porque aquí No Palacio de Congresos Y Exposición Sá 8 y media Concerto de Rafael Esta noite Estén aos disfrutando En vivo En directo Oiga Es una menor Desde la madrugada Querida Diana